Ya estamos en octubre, un mes que suele ser el favorito de todos aquellos amantes del terror, ya que suele ser el mes donde se estrenan las películas más populares de este género. Además, en países como México, encontrarás exposiciones, desfiles y ofrendas de Día de Muertos por todo el país. Y para darle la bienvenida a este mes del terror, les contaré un relato que nos comparte una suscriptora. Un relato lleno de terror y suspenso. Un relato que tiene uno de los elementos favoritos de la audiencia. Las brujas. Así que ponte cómodo, prepara tu bebida favorita y disfruta del siguiente relato. Bajo la luz de la luna. Hola, mi nombre es Carla y quiero contarles algo que me tiene muy preocupada. Algo que me aterra demasiado y no me permite dormir durante las noches. Esto comenzó cuando yo apenas era una niña pequeña y vivía en un pueblito de Oaxaca, en el cual aún vivo hasta el día de hoy. En una casa humilde, vivíamos mis padres, mis dos hermanos mayores y yo. Yo era la más pequeña de la familia. Y así lo fue, hasta que cumplí seis años. Pues ese mismo año, nació mi hermanito Felipe. En la casa siempre estábamos mi madre, mi hermanito y yo. Pues mi papá y mis dos hermanos mayores trabajaban en el campo casi todo el día. Y a veces no llegaban durante la noche, cuando tocaba transportar la cosecha hasta el centro de Oaxaca. Esta casa está en un poblado con pocos habitantes. Uno de esos pueblitos que tiene una casa muy separada de la otra. Un pueblito oculto entre la maleza del bosque. Y que durante las noches más frías, suele perderse entre una densa niebla. Aquí, como en muchos otros pueblos de México, existen leyendas. Leyendas que para los citadinos, no son más que cuentos para espantar a los niños. O supersticiones de gente ignorante y sin estudios, como muchas personas me lo han dicho. Pero no es así. Hay cosas que no se pueden explicar, pero que pasan. Y que lamentablemente a mí, me tocó ser testigo de una de ellas. En este pueblo, había una leyenda que contaba que semanas antes del Día de Muertos, Las brujas salían por las noches, en busca de niños. Lo que hacían con ellos es un misterio. Pero muchos aseguran que las brujas les chupan la sangre, hasta dejarlos completamente secos. Leyenda o no, cada año, en estas fechas, ocurrían varias desapariciones de niños pequeños. Muchas de esas veces, no se volvía a saber nada de ellos. En algunas ocasiones, solo encontraban sus cuerpecitos completamente secos y tirados en el monte. Las autoridades nunca hacían nada, porque creían que se trataba de algún puma o un coyote. Pero no hay registro de que algún animal actúe de esa manera. Un puma o un coyote, como ellos dicen, destrozaría a los niños arrancándoles la carne para alimentarse. Pero los cuerpos de aquellos niños, eran encontrados completamente deshidratados. Es como si alguien los hubiera secado por completo, por dentro y por fuera. Y misteriosamente, ni los perros se les acercaban, ya que despedían un olor putrefacto. Como si fuese carne echada a perder, pero no tenía siquiera gusanos. Como ya lo dije, solo estaban secos. Pero seguramente te preguntarás, ¿qué es lo que vi o viví? Bien, te lo contaré de una vez. Esto ocurrió después de las cosechas de maíz. Mientras mi padre y mis hermanos trabajaban en el campo, una serpiente de cascabel mordió a mi padre en una de las piernas. Mis hermanos lo llevaron de inmediato al hospital, pero había un problema. El maíz debía ser entregado al comprador esa misma noche, o le comprarían el maíz a alguien más. Esto no podía ser así, porque prácticamente solo de eso vivía mi familia. Y el trabajo era muy pesado para una sola persona. Y a fuerza tenían que irse mis dos hermanos a entregarlo. Mi padre estaba hospitalizado, y mi madre debía quedarse con él. Pero lamentablemente no la dejaban tener ahí a mi hermanito, que para ese entonces ya tenía casi dos años. Pero después de pensarlo un rato, mi madre creyó que sería buena idea dejarlo conmigo en la casa. Yo era aún pequeña, pero no era nada extraordinario. Es muy común que niñas de esa edad se hagan cargo de sus hermanitos, y esta solo sería una noche. Si mi hermano se despertaba, bastaba con darle su mamila, y volvería a dormirse. No imaginaba que sería la peor noche de mi vida. Era una niña pequeña, cuidando a su hermanito, en una oscura y fría noche de octubre. Justo, una de esas noches en que las brujas salen a cazar. No era muy noche aún. Calculo que eran cerca de las nueve de la noche, cuando comenzaron a escucharse ruidos muy extraños. Era como si alguien estuviera caminando en el techo de la casa. Y después de eso, comencé a oír unas extrañas risas de mujer. Era bien sabido que estábamos en época de brujas, y yo estaba muy asustada. Comencé a rezar repitiendo todas aquellas oraciones que me enseñaron en el catecismo, y esperando que el poder de Dios alejara a esas brujas de mi casa. Pero no funcionó. Al contrario, como si supieran lo que estaba intentando, comenzaron a reír más fuerte, y con unas carcajadas muy burlonas y horrorosas. Después, las carcajadas se callaron, y comenzó a escucharse un revoloteo. Era como si un gallinero estuviese alterado por la presencia de un coyote. Solo que era algo muy fuerte. Un ruido muy, muy fuerte. Claramente esas no eran gallinas. Era algo más grande. Y eran muchas. Quizás creas que exagero. Pero eso no fue todo. Junto con aquellos aleteos, comenzó a escucharse un ruido infernal. Era un ruido. Muy, muy aterrador. Y muy parecido al que hace un marrano cuando está enojado. Junto con el revoloteo de alas, y ese ruido de marrano, comenzaron a golpear muy violentamente la puerta de la casa, de una manera muy desesperante. Yo estaba paralizada de miedo. Pero por alguna extraña razón, mi hermanito seguía dormido. Como si él, no hubiese escuchado nada de aquel escándalo. Lo único que se me ocurrió, fue mirar por la ventana, para ver si podía descubrir, que era aquello que hacía tal escándalo. Pero no pude ver nada. Y justo en ese momento, dejaron de escucharse los golpes, el revoloteo, y el chillido de aquel marrano infernal. Teníamos unas cuantas gallinas en un corral, y pensé que quizá, si se trataba de un perro o coyote, que estaba haciendo de las suyas. Y ahí, justo en ese momento, fue que cometí el peor error de mi vida. Tomé el machete de mi padre, y salí de la casa. No di ni tres pasos afuera de la casa, cuando escuché de nuevo aquel revoloteo, y las carcajadas que antes había escuchado. Frente a mí, separaron tres criaturas muy extrañas. Eran mucho más grandes que yo. Tenían cara humana, alas como de águila o halcón, y unas enormes garras. Los ojos de esas criaturas, eran amarillos, y muy muy brillantes. Reían fuertemente, como si se burlaran de mí, y escuché de nuevo aquel ruido de marrano. Ese ruido, no venía de esas tres criaturas, pero nunca pude ver lo que fue. Porque justo después, de aquel chillido de marrano, quedé inconsciente. Cuando desperté, ya había salido el sol, y a mi alrededor había muchas personas, entre ellas mis hermanos, policías, y gente de todo el pueblo. También estaba mi madre, llorando desconsoladamente. Los policías me preguntaron, ¿qué había pasado? Pero yo no recordaba nada, y de verdad es así. Todo lo que les acabo de contar, no lo recordaba en ese momento, y tampoco recordaba, cómo fue que llegué desnuda, al bosque. Porque no me encontraron en casa, me encontraron completamente desnuda, y en el bosque. Dicen mis hermanos, que ellos llegaron por la mañana, y vieron la puerta de la casa abierta. Me buscaron a mí y a mi hermano, pero no estábamos. Uno de ellos corrió a la casa, de uno de los vecinos del pueblo. Una casa que se encuentra, como a diez minutos. Porque aquella casa, en ese momento en el pueblo, era la única que tenía teléfono. Marcaron al hospital, para saber si estábamos con mi madre, pero ella les dijo que no, y muy preocupada, regresó de inmediato a la casa. Se corrió el rumor, por todo el pueblo. Claro, era octubre, y de nuevo había dos niños desaparecidos. Se organizaron brigadas, para buscarnos por todo el pueblo, y el bosque. Y así fue que me encontraron, que por alguna extraña razón, estaba inconsciente y desnuda, en medio del bosque. Como ya lo dije, cuando desperté, no recordaba absolutamente nada, de lo que había pasado. Pasaron las horas, los días, y las semanas, y como es muy común en este país, las autoridades determinaron, que un puma, se había llevado a mi hermano, y lo dieron por muerto. Pero antes de cumplirse un mes, en el mismo lugar, donde me encontraron a mí, encontraron el cuerpo de un pequeño. Sí, era el cuerpecito de mi hermano. El cuerpo de cualquier persona, después de casi un mes, debería estar muy mal, en un estado de descomposición, muy avanzado, pero no el de mi hermano. Su cuerpecito estaba seco, deshidratado, como si se tratase de una momia. Esto, por supuesto, no cambió para nada, el dictamen de la policía, que siguieron diciendo, que había sido obra de un puma. Nunca se ha visto un puma, en este pueblo. Pero la policía creyó, que así dejaríamos de hacer preguntas, y terminaría dicha investigación. Pero mientras para las autoridades, había sido el ataque de un puma, para todo el pueblo, era un claro ejemplo, del ataque de las brujas. Los ancianos del pueblo, dicen que esto le pasó a mi hermano, porque no estaba bautizado, pero dudo mucho, que esa sea la razón. Ya antes le ha pasado lo mismo, a niños ya bautizados. Ellas atacan cada que pueden, y lo hacen sin importar, si el niño está bautizado o no. Simplemente lo hacen, y creo que no hay nada, a que las detenga. Esas brujas son tres, revolotean y se burlan, antes de atacar a sus víctimas, pero no van solas. Hay alguien, o algo más, que las acompaña. Aquella cosa, que grita como cerdo, y creo que es la cosa, que alimentan aquellas brujas. Lo alimentan con la sangre, de aquellos niños pequeños. No pude verlo, no tengo pruebas, pero estoy segura, que aquella otra cosa, aquella bestia infernal, que acompaña a las brujas, es un demonio. Por años guardé esto. Nunca le conté a nadie, lo que vi esa noche. En un principio, porque no lo recordaba, pero cuando por fin pude recordar, creí que nadie me creería, y decidí mejor no hablar. Nunca se lo conté a nadie, hasta hoy, que se los cuento a ustedes. Y lo hago, porque estoy muy preocupada. Ya es octubre, las brujas están al acecho, y yo acabo de ser mamá. Mi marido está de viaje, y me encuentro sola, en esta misma casa, con mi recién nacido. Si alguien sabe, cómo asustar a las brujas, cómo alejarlas de mi hogar, y sobre todo, cómo evitar el ataque, de aquel demonio, dígamelo por favor. Mi niño ya está bautizado, y el padre del pueblo, dice que eso es suficiente, que el poder divino de Dios, nos protegerá. Pero yo no estoy segura de eso, y no me malentiendan, creo en Dios. Pero después de vivir algo así, dudas de muchas cosas. Como por ejemplo, ¿por qué permitiría Dios, que esas cosas, le pasen a niños tan pequeños? Oh Dios, ¿acaso, nos has abandonado? No. 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 Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal, si aún no lo has hecho, y deja activa la campana de notificaciones, para que YouTube, te avise cada vez que se suba, un video nuevo. y recuerda tener mucho cuidado, porque las brujas acechan todo octubre, bajo la luz, de la luna. No. 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 Amén.